Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una habilidad natural para alcanzar sus metas, mientras que otros luchan constantemente por lograr lo que desean? La clave puede estar en cómo entrenamos nuestra mente y reprogramamos nuestro cerebro. Porque sí, amigos, nuestra mente es una herramienta poderosa que puede llevarnos hacia el éxito o alejarnos de él. Hoy te queremos compartir algunas estrategias poderosas respaldadas por la ciencia, para ayudarte a alcanzar tus objetivos con éxito. Porque cada uno de nosotros tiene el potencial de lograr grandes cosas. Solo necesitamos las herramientas adecuadas y la mentalidad correcta para hacerlo realidad. Entonces, prepárate para desatar tu máximo potencial y alcanzar esas metas que tanto anhelas. Con un poco de enfoque, determinación y estas estrategias científicamente comprobadas, el éxito está al alcance de sus manos. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Visualiza tu éxito. ¿Te has tomado un momento cada día para cerrar los ojos y visualizar claramente tus metas ya cumplidas? La visualización es una herramienta poderosa que puede llevarte desde donde estás hasta donde deseas estar. Siente la emoción Siente la emoción y la gratificación de haber alcanzado lo que deseas. Porque mientras más vivas esta experiencia en tu mente, más real se volverá para tu cerebro. Sí, amigos, están creando conexiones neuronales que los impulsarán hacia el éxito. Una visualización a la vez. Y para aquellos escépticos que piensan que esto es magia o creen en el universo, déjenme decirles, esto es ciencia. Porque está demostrado que nuestro cerebro no diferencia entre pasado, futuro y presente. Entonces, si visualizas algo con todo tu ser, las reacciones biológicas de tu cuerpo y cerebro cambiarán, llevándolo hacia comportamientos y resultados diferentes. 2. Establece metas claras y específicas. ¿Están listos para encaminarse hacia el éxito? Porque déjenme decirles, tu mente necesita una hoja de ruta clara para alcanzar tus sueños. Es hora de definir tus metas utilizando el método SMART. Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Porque cuando tienes objetivos bien definidos, tu mente se convierte en una máquina de buscar soluciones y oportunidades para hacerlo realidad. Y ahora, ¿quieres saber qué hay detrás de todo esto? Es el SRAA, el Sistema Reticular Activador Ascendente. Esta maravilla de la naturaleza es la encargada de filtrar los miles de bits de información que recibimos a diario para poner el foco en lo que realmente nos importa y consideramos importante. Así que, amigo, activa ese poderoso SRAA y enfoca tu mente en lo que realmente deseas lograr. Porque cuando tu mente está clara y enfocada, no hay límites para lo que puedes alcanzar. 3. Cultiva una actitud positiva. Hablemos de cultivar esa actitud positiva que nos hace enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. ¿Por qué? ¿Sabías que la forma en que percibimos nuestras metas y obstáculos puede influir directamente en cómo los superamos? Es momento de mantener esa mente abierta y receptiva ante cualquier desafío que se cruce en nuestro camino. ¿Cómo? Cultivando una actitud positiva. Porque cuando enfrentas dificultades, en lugar de verlas como fracasos, puedes transformarlas en oportunidades de aprendizaje. Sé que cuando estás en medio de una tormenta, parece imposible ver la luz al final del túnel. Pero déjame recordarte algo. Piensa en esa otra crisis que enfrentaste en el pasado y que, hoy, ya es solo un recuerdo. Pues bien, lo mismo ocurrirá con la situación que estás viviendo ahora. Todo pasa y todo se supera. 4. Practica la automotivación. Hoy, vamos a hablar de la importancia de celebrar cada uno de nuestros logros. por pequeños que sean. ¿Por qué? ¿Sabías que esa energía positiva puede impulsarte hacia metas aún más grandes? Así es. Cada paso que das merece ser celebrado y esa celebración te dará un impulso que necesitas para seguir avanzando. Recuerda, la motivación es como un músculo que se fortalece con el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Estableciendo pequeñas metas intermedias que nos permitan ver progresos constantes. Es construir un puente hacia tus sueños. Y aquí va un secreto. La mejor motivación viene desde adentro. Sí, no esperes a que alguien más venga a impulsarte. Tú tienes el poder de motivarte a ti mismo. La confianza en ti mismo es la clave para alimentar esa llama interior. Así que, celebremos cada logro, por pequeño que sea, y dejemos que esa energía nos impulse hacia el éxito. Porque cuando confías en ti mismo, no hay límites para lo que puedes lograr. 5. Utiliza la técnica del pensamiento positivo. ¿Sabías que lo que nos decimos a nosotros mismos puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento? Sí, así es. Es hora de transformar ese diálogo interno negativo en un manantial de positividad. ¿Te encuentras diciendo no puedo hacer esto? Detente ahí. Cambiemos ese no puedo por un puedo encontrar una manera. Es hora de entrenar a nuestra mente para ser detectives de soluciones, no de problemas. ¿Por qué? Créanlo o no, nuestro cerebro es como un niño inocente que se traga cada palabra que le decimos. Así que, ¿por qué no alimentarlo con palabras de empoderamiento y optimismo? Recuerden, somos los narradores de nuestra propia historia, así que hagamos que cada capítulo esté lleno de éxito, logros y superación. Porque cuando creemos en nosotros mismos, no hay límites para lo que podemos lograr. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.